Hola, hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este panel que tengo el gusto de moderar, con tres personas que admiro mucho. Sergio de la 33, Pipe de Superlitio y Santiago Cruz. Ya los voy a presentar como se merecen, pero primero les quiero contar un poquito de quién soy y del enfoque que le vamos a dar a este panel. Mi nombre es Daniel Álvarez, yo soy administrador de empresas, ingeniero de sonido y músico. Como todo buen músico no me gradué. Trabajo, dirijo la oficina de Fonseca en Colombia, que se llama Proyecto Nash. Toda la operación de Fonseca pasa por mi oficina. Además de eso, soy músico de una banda que se llama Diamante Eléctrico. Entonces, juego en las dos canchas y entiendo bien los dolores y los triunfos. Este panel y resonancia en general, y todas las discusiones que se dan tan interesantes dentro de la música hoy en día, existen por una razón. Y es porque la industria cultural en general, con la revolución digital, dejó de tener la capacidad de dictarnos tendencias o dictarnos gustos. Ejemplo, que era el top 40 gringo tan famoso de Casey Cason y todo esto que rotaban. 40 canciones que rotaban todo el mes y que sí o sí nos gustaban. O sea, puede que a uno le gustaran las 40, pero nos dictaban. En el 2000, ¿qué pasa? 1999 en Abster. 2000, último gran disco vendedor que fue el No Strings Attached de NSYNC. Y la industria de la música empezó a descender de manera sostenida hasta que volvió a crecer punto y tanto por ciento el año pasado. O sea, estamos en una renovación. ¿Y cuál es el foco de todo esto? La revolución digital. ¿Y qué hace la revolución digital? Nos pone una cantidad de instrumentos y herramientas en la mano que estos señores usan y que vamos a preguntarles cómo los usan. Yo no quiero enfocar este panel como un panel de la revelación. Yo quiero empezar diciendo que los medios no hacen artistas, ni medios digitales, ni medios masivos. Es una herramienta. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que para ellos también es una herramienta. Y las carreras de estos tres personajes y de sus bandas, en donde aplica, se hicieron pre-revolución digital o fuera de la revolución digital. Checho, la 33, han salido de este país más de 20 veces, 20 ocasiones distintas donde han ido a Europa unas 9 veces, Estados Unidos unas 4 veces, México, Australia, Japón, Asia. ¿Y qué fue lo primero que hizo la 33? Vender 10 mil discos, 18 mil discos de un disco al otro. Entonces llegaron al estudio a los dos años que hubo, tengo plata. ¿Y usted dónde sacó eso? Vendiendo discos. Entonces digamos que no son grandes dependientes de... Su historia no es exclusivamente dependiente de los medios digitales. Tienen cuatro discos de estudio, 2004, 2007, 2009 y 2013. Son bastante prolíficos, con ciclos normales de los discos, que son de dos o tres años. 26 mil followers en Twitter, 2 mil 122 siguen ellos. Checho tiene Twitter también él, es Checho Mejía, 33. 963 followers tiene, sigue a 482 personas. Y a las 12 del día que vi esto, había tuiteado por última vez a las 9 de la mañana. Ahí vamos. Superlitio, está en la mira, está en la mira. Hoy tiene puestos unos boxers rojos. Superlitio nace en 1997. Una anotación, si la revolución digital pasó en el 2000, a Colombia llegó un poquito tarde. Acá nos gusta que llegue todo tarde. Entonces, no es que el 2000 nos revolucionó como artistas. No, empezó a pasar y ellos seguían con sus carreras y todos seguíamos trabajando. Superlitio nace en el 97. O sea, creo computadores... Más o menos. En el 2001 estaban de gira por Estados Unidos, estaban de gira mientras esta revolución se estaba dando, mientras todo esto estaba explotando. Gran presencia en Los Ángeles, donde pasaron cosas muy importantes. Durante esta etapa de tanta revolución. Cinco álbumes de estudio. Marciana del 97, Sunido Mostaza del 99, Tripping Tropicana del 2005. Hay un periodo sano de seis años, donde los músicos se enloquecen. Calido Sound 2009, y Sultana, Manual Psicodélico del Ritmo 2011. Y tienen dos DVDs en vivo. Uno lanzado, sesiones 10-10, y el otro grabado, y en remojo. 83.000 seguidores en Twitter, desde Superlitio, siguen 5.372, y a la hora que revisé esto, último tweet, 9 de la mañana. Pipe tiene 3.600, sigue 373, y había tuiteado un minuto antes. En YouTube, 15.000 suscriptores, 6.3 millones de views, y Facebook 139.000 likes, con actividad bastante corporativa, pero bastante sostenida. Santiago. Santiago empieza a tocar en bares, en el 94. Es un artista, con dos fases, una fase, mainstream underground, por moverse en un mundo, mainstream, y por tener unos sencillos, como una y otra vez, que rompieron, pero de todas maneras, con una mentalidad, muy de, hago mi disco, lo hago como quiero, me descubro musicalmente, y después del cruce de caminos, lo que nosotros veríamos, si analizáramos la carrera, gran disquera, números en radio, constantes y sostenidos, ventas, discos de oro, discos de oro, esto ya son argumentos, de lo que llamaríamos, el full mainstream, sin embargo, la mentalidad de Santiago, es una mentalidad, que quiero explorar mucho, porque es una persona, subversiva en su forma, y es una cosa, que las redes, le han permitido, expresar, discos de estudio, solo hasta hoy, del 2003, sentidos 2006, cruce de caminos 2009, a quien corresponda 2012, tiene un disco en vivo, que es, el cruce de caminos, tocado acústico en vivo, del 2011, que se llama, acústico real y en vivo, casi un millón de likes, en Facebook, casi ya va para el millón, en Twitter, 800 mil largos, y sigue a 268 personas, esa es la marca, de una verdadera celebridad, señores, 268 personas, y en YouTube, la actividad de YouTube, que ustedes ven en ellos tres, super litio, los primeros resultados, que salen, son los videos oficiales, la gente, lo que más ve, son los videos oficiales, siendo, el más visto, 2.1 millones de views, etcétera, ustedes buscan la 33 y Santiago, Santiago sale arriba, porque Santiago tiene vivo, y vivo se ocupa de eso, pero el resto, hay videos de fans, a la lata, eso habla mucho, del tipo de fan, y del involucramiento, con el fan, el fan de super litio, es más purista, en mi opinión, el fan de ellos dos, va a grabar el video, lo monta, es otra mentalidad, entonces, ya vamos, a lo que interesa, y es oírlos a ellos, ¿dónde estaban ustedes, en el año 2000, como artistas, y como consumidores, de música, quien empecemos, por quien, quien se, quien se, quien se bota al agua, Checho, hola, ¿qué tal? Bueno, en el año 2000, todavía no existía la 33, digamos que, ya había hecho un recorrido, yo como músico, tocando con bandas, de rock, como desde los, noventas, más o menos, toqué con una, que se llamaba, La Sonora Cienfuegos, que era una banda de escala latino, que cerró, Rock al Parque, en el año, noventa y seis, creo que fue, o noventa y siete, después de eso, decidirme del país, decidirme a Canadá, y en el 2000, estaba en Canadá, estudiando música, inglés y francés un poco, y me estaba devolviendo para Colombia, después de dos años, de haber vivido allá. Y como consumidor de música, estabas metido en internet, bajando, o estabas comprando discos, o como eran tus hábitos, como consumidor de música. No, compraba discos, normalmente, como que, estaba comprando mucho más jazz, en esa época, y música, y salsa también, pero pues sí, sí compraba, compraba música. Ok. Pipe. Buenas tardes. Bueno, como músico, estaba disfrutando como, lo que había sentido, era una sorpresa, con Superlitio, y era que, habíamos empezado una banda, como sin muchas, expectativas, no, no, no en el mal sentido, sino, no éramos muy ambiciosos, la verdad, nos estábamos divirtiendo, con la banda, y con lo que, experimentábamos, y grabábamos, cabe también, aplicar que, no sabíamos muy bien, qué era lo que estábamos haciendo, para dar un ejemplo, el que grabó el primer disco de nosotros, que se llamó Marciana, como bien mencionaste, era un amigo nuestro, que sabía, dónde estaba el volumen, la ganancia, y el ecualizador de la consola, y entonces, él fue el que grabó el disco, entonces, digamos, que era una época muy inocente, en cuanto a producción, y en cuanto a todo este medio, que ahorita en Colombia, ya hay gente que ya estudió, y ya sabe qué es lo que hace, a nosotros no nos tocó eso, entonces, aprendimos así, entonces, estaba disfrutando como, todo ese aprendizaje, también, cuando Superlitio salió, felizmente, había muchos festivales, en varias ciudades, o sea, estaba Rocal Parque, estaba el Festival de la Niebla, estaba, había unos eventos, en lo que, ¿cómo se llama? La media torta, lo que sería la media torta, en Medellín, el Carlos Vieco, perdón, Carlos Vieco, había muchos eventos allá, y tuvimos, digamos, la oportunidad, de estrenar todos esos escenarios, con una respuesta de un público, que estaba buscando, como música colombiana, música de bandas colombianas, que estaba empezando, que no estaba muy organizado, pero estaba muy organizado, estaba empezando, y entonces yo estaba disfrutando todo eso, ¿no? ¿Cuánta gente iba a los shows? Iban miles de personas, iban miles de personas, de hecho, nuestro primer Rocal Parque fue en el 98, y nos tiraron un edificio, que fue tocar después de Roby Draco Rosa, cuando Roby había hecho El Vagabundo, apaguen la luz, apaguen la luz, y era la máxima estrella del festival, y después seguía Superlitio, Simón Bolívar, 90 y no sé cuántas mil personas, y menos mal, él vino como en un ánimo diferente, llegó con un velo en la cara, con eso lo digo todo, y nos tiró el escenario, pues con la gente queriendo más, y nosotros aunque no tocábamos muy bien, nosotros sí lo que hacíamos, era que saltábamos, desde la primera hasta la última canción, y la gente como que se contagió, y hicieron temblar el Simón Bolívar, y pues es un momento, no me va a olvidar en la vida, y digamos que yo estaba disfrutando todo ese momento, como ese conocer el público, conocer la reacción de un público, porque uno antes le tocaba a los amigos del colegio, y pues hasta lo criticaban a uno, si me entiendes, entonces como que ver gente que uno no conoce, disfrutando la música, es increíble, y en esa época yo todavía, aunque ya una novia mía, me había abierto un email, yo creo que yo no lo había usado la primera vez, y todavía no consumía, ni conocía el potencial que podía tener, un año después yo creo, ya digamos toda la media digital, y compraba discos, de hecho yo creo que la mayoría de los miembros de Superlitio, comprábamos discos, Armandito el baterista, después se volvió un, ¿cómo se dirá eso? Downloader profesional, pero todos comprábamos discos, y nos los pasábamos unos a otros, para mostrar cosas que nos gustaban, y era como esa cultura, cuando el disco, todavía era algo como muy romántico, y no era, pues después se volvió como un par de zapatos, o algo así, pero digamos que todavía estaba vivito y coleando. Doctor Cruz. Bueno, buenas tardes, en el 2000, en el 2000, después de varios años de haber empezado a tocar en bares, habíamos decidido con un amigo, abrir nuestro bar propio, para básicamente tocar lo que se nos diera la gana, no lo que el dueño del bar quisiera, sino lo que nosotros queríamos tocar, y como consumidor, siempre he sido un buen consumidor de música, y como el bar quedaba en Usaquén, pues me iba a las tiendas de Hacienda Santa Bárbara, a explorar que había, que iba llegando, además, como tenía el tema del bar, pues me obligaba mucho a, aparte de la música en vivo, ofrecerle a la gente algo distinto, para oír obviamente lo que la gente quería oír cuando iba a un bar en Usaquén, a tomar cerveza o aguardiente, lo que fuera, pero también cosas de mi gusto propio, ¿no? Estaba en esa época, escribiendo canciones de manera muy vaga, o sea, muy poco juicioso en el tema de compositor, y esperando erróneamente, que alguien entrara al bar y me descubriera, y me ofreciera un contrato, esperando el cuento de hadas, de que alguien entrara al bar y me ofreciera un contrato disquero, y esperando que llegara, y no buscando la vuelta, ese era prácticamente el escenario que yo vivía en el 2000. O sea, tenía, como hablábamos ahorita, tenía radio propia, tenía público cautivo. Sí, afortunadamente, bueno, en ese momento era un bar pequeño, el bar fue un bar que creció, primero fue un lugar de 80 personas, luego eran 120, y después fueron 500 personas que iban cada noche, pero evidentemente, pues es un público cautivo, ¿no? Cuando yo lanzo, cuando yo saco mi primer disco, que me acuerdo que lo sacó Warner en aquel entonces, y Warner cerró la oficina a los tres meses, espero que no haya sido por culpa de mi disco, sino por decisión del que la compró en esa época, pues yo prácticamente vendía mis discos en el bar, pues bastante fácil, ¿no? La gente iba 120 personas por noche en aquel entonces, bueno, ya cuando saqué el disco eran más o menos 500, 600 personas por noche, y era un público cautivo, y la verdad que una herramienta muy fácil tener en un bar donde pudiera además facturarlo con la cuenta de media aguardiente de tal, y un disco de Santiago Cruz, aprovechando también la inconsciencia de la gente. Eso hace el éxito, ¿no? Eso hace el éxito, uno va con el carro de mercado y al final, ve, o sea, la compra del disco, es volver a la compra del disco lo menos importante posible. Entonces nosotros somos precursores, las grandes marcas de poner el disco al final con la cuenta. Eso es demandable. Eso lo hicimos, exactamente. Primera red que abrieron, sigamos así si quieren, ¿y con qué expectativa? ¿Era el comienzo del fin, lo más grande, como por estar en la onda? Yo creo que fue MySpace tal vez, y pues con la expectativa también de que nos generara mayor, no sé, visibilidad, tráfico y esto, pero pues realmente nunca funcionó mucho. Igual paralelamente como que también hicimos la web, y como que pues nos centramos más en la web en un principio. Ok, Pipe. MySpace, yo creo que fuimos de las primeras bandas que abrió MySpace, porque en esa época estábamos en Estados Unidos, y la disquera tenía una publicista que era gringa, y ella lo conocía, nosotros no teníamos ni idea qué era, pero ella nos mostró cómo funcionaba, empezamos a ver que hay gente que respondía, y le vimos como el potencial, y con el tiempo nos fue muy bien por ahí. Después ya, pues cayó, ¿no? MySpace, sí, sí, creo que fue como la, parece que estuvimos hablando hace millones de años, en redes sociales, pero sí fue MySpace la primera red, otra vez con la expectativa de que alguien de afuera viniera y dijera, este muchacho sirve, ¿no? con la ilusión de que lo descubriera uno por ahí, Más que difundir, era como, más que difundirle al público, era como mostrarle un poco a la industria, porque creo que era una red muy de industria, no una red de público, creo que era MySpace en esa época, fue una red de colegas, y de gente de la industria, más que de usuarios comunes, ¿no? Entonces, ahí la abrí, y la verdad que, uno de los, creo que lo más importante que a mí me quedó de MySpace fue mi contacto con Nacho Mañó, mi productora en España, que yo le escribí por ahí, y tuve respuesta del personaje fue por ahí, pero fue MySpace. ¿Y qué fue un pitch? Ni idea, mandó el mensaje. Sí, yo, toda la vida he soñado con trabajar con Nacho Mañó, pues, Nacho Mañó, es de presuntos implicados, una banda española tremenda, una estética, muy bonita, y he producido discos de gente que yo admiraba mucho, entonces, yo como que había soñado trabajar con el man, y entrando ahí a MySpace, busqué un perfil de Nacho Mañó, no sé decir el perfil oficial o no, no tenía idea, y le dije, le dije, Nacho, soy Santiago Cruz, compositor, cantautor colombiano, mi música la puedes oír, aquí en mi MySpace, y toda la vida he soñado con hacer un hijo contigo, qué hay que hacer, y pues mandé el mensaje sin saber, el propio tiro al aire a ver qué pasaba, y como al mes tuve respuesta de Nacho por ahí, por MySpace, el inbox, eso que uno ve el mensaje y se tardan unos segunditos en abrirlo, porque quién sabe cuál va a ser la respuesta del personaje, y ocho meses después estaba en España grabando con el man, pero entonces digamos que mi vínculo, con MySpace, y para mí el gran éxito que tuvo conmigo MySpace, fue haberme conectado con ese mano, con ese productor. ¿Cuál fue, hay una cosa que los estudiosos de las sociedades, sean digitales, sea lo que sea, llaman las tres Fs, que es el Friends, Family and Fools, amigos, familia y tontos, que son tontos, me refiero a el amigo de uno que le compra, hasta un cocosete, y siempre apoya, ¿cuál fue la primera canción o video o producto de ustedes que se salió de eso, que los sorprendió a la esquina, como hablábamos ahorita, como, ¿y usted por qué está oyendo eso? ¿y cuál fue la influencia de las redes sociales en ese proceso? Yo creo que en nuestro caso fue el primer disco, la 33 se llamaba el disco donde estaba la canción La Pantera Mambo, y fue también darse cuenta que las redes funcionaban un montón, lo cual no habíamos visto, digamos que dos meses, tres meses después de haber lanzado el disco, La Pantera Mambo, pues estaba, yo escribía en Google La Pantera Mambo y salía, pues en muchos lugares del mundo, salía en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Japón, entonces fue como darse cuenta que la música podía viajar a otra velocidad, y que también fue una sorpresa muy grata, porque pues no invertimos ni un centavo en promoción ni nada, sino simplemente salió un disco, y la misma gente al ir encontrando el disco fue, digamos que compartiendo la información, y se fue propagando de una forma muy underground, pero pues por todo el mundo. Hay una cosa bien interesante, y es que yo trabajé con la 33 como ingeniero asistente en el Gózalo, y lo hicimos con Mauricio Cano, y Mauricio me contaba la historia que por audiovisión pasan muchos discos, muchos discos, yo diría que uno de cada 20 figura, llámese, entiendan figurar como quiera figurar, la 33 grabó un disco, Mauro se lo grabó, el putas, todos los discos son ricos de hacer, y a la vuelta de dos años vinieron, y entonces Mauricio les preguntó, ¿y ustedes con qué van a pagar eso? No es que vendimos 20 mil de ese disco. No solo generó un gusto, sino que generó una respuesta, eso ya es de analizar cuál era el target de la 33 y por qué compraban discos, pero vendieron discos, vendieron discos, y han vendido unos 60 mil discos al día de hoy, y estamos en 2013, y eso fue la 33, ¿2003? 2004. 2004, a hoy, o sea, no estamos hablando que vendieron discos del 89 al 99, es un caso muy interesante de analizar, ¿no Pipe? Bueno, yo creo que habría que dividirlo en, antes de las redes y después de las redes, ¿no? Yo creo que antes de las redes, como te conté ahorita allá atrás, el primer disco, en esa época, casi todas las bandas colombianas, o bogotanas, tocaban hardcore, y había un programa muy popular aquí en Bogotá, que lo hacía Héctor Mora, en lo que ahora es señal radiónica, antes era Radio Difusora Nacional, que se llamaba Cuatro Canales, y digamos que el foco del programa era el rock nacional, y nosotros llegamos, alguna vez que pudimos estar aquí en Bogotá, nosotros todavía vivíamos en Cali, y nuestro primer disco no era hardcore para nada, y la primera canción de ese disco, pues era como un funk disco con rap, una cosa ahí, como nada que ver con lo que sonaba en esa época acá, de las bandas bogotanas, y él estaba como un poco cansado de atender músicos de bandas de hardcore ese día, y él dijo más o menos como que si es otra banda de hardcore hermano, por favor no, los atiendo otro día, nosotros dijimos no, pues te lo regalamos, ponelo, y él lo puso ahí, sonó la primera canción, una canción que se llamaba Volumen 7, que es del estilo que les digo, y él dijo, sonrió, y dijo vamos al aire, y la canción fue número uno, en ese programa como siete semanas, y era la primera vez que nosotros llegábamos a Bogotá, y estábamos en algún lugar, y alguien ponía la emisora y sonaba una canción de nosotros, y eso pues era una sorpresa para una banda super underground, como era Superlitio, además de Cali, y yo creo que después de las redes, yo creo que qué voy a hacer, porque además tuvo un despliegue de medios, y pudimos sentir ya el feedback en las redes, porque las redes también tienen digamos esa particularidad, uno se da cuenta a la gente que le gusta o que lo sigue, qué le gusta y qué no le gusta, o qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos le gusta, digamos que ya pudimos sentir como una función de las redes, ¿qué voy a hacer? En mi caso pues yo, lo mío tampoco era hardcore, ni mucho menos, en mi caso fue una canción del primer disco, de Solo Hasta Hoy, que Daniel la mencionó ahorita, que se llamó Una y Otra Vez, la que se llama Una y Otra Vez la canción, y el típico caso de la canción que no hubiera en el disco, que entró en última hora, que ya no había plata para más músicos ni nada, si el último turno de estudio, entonces bueno hagamos la guitarra y unas palmitas, y que la canción pues quede así, y me acuerdo que la hice una noche antes del último turno de grabación, la hice el día anterior, y llegué al estudio y le dije al productor a Julián Ávila en esa época, mire lo que hice anoche, no pues grabemos eso, lo que digo, sin plata para más músicos, ni más estudio, como la pudiéramos grabar, y fue una gratísima sorpresa, fue la canción de ese primer disco que me dio, despegó de alguna manera, en esa época yo no manejaba redes sociales, ni mucho menos, creo que, bueno tenía, no sé si era MySpace, porque fue la primera, pero no sé si fue en esa época que yo la abrí, no tengo memoria, porque no me acuerdo cuándo fue MySpace, ni cuándo entré yo ahí, de hecho mi primer computador personal, lo compré en como el 2005, es decir, con esa canción, era puro viejaguardia, y que pasara lo que pasara, y fue esa canción una y otra vez, y durante mucho tiempo, pues no era como Santiago Cruz, sino el man que canta una y otra vez, la cancioncita esta de la guitarra y las palmas, esa fue la canción. Y aunque usted no lo haya subido, o usted no haya hecho el despliegue de redes en primera persona, ¿Hubo despliegue de redes, o por dónde oía la gente la canción? No, evidentemente sí, estaba el tema YouTube, y estaba el video en YouTube, y el video pues era, además era un video, hecho en aquel entonces por Camilo Matiz, y era un video que yo corría todo el video, entonces, era ridículo ver un man correr todo el video, porque no era pues divertido, como el tema de las bandas estas del video, ese de las, de las bandas de hacer, de correr pues, no, esto era corriendo por la séptima en Bogotá, y por la 26, y por Corferias, una y otra vez, corriendo una y otra vez, conceptos, entonces, Camilo lo tenía muy bien planeado, y además el video, yo soy de Ibagué, y había dos actrices, que son muy conocidas y muy queridas, que son Cristina Omaña y Carolina Acevedo, las dos de Ibagué también, y pues obviamente no, no lastima, tener ese par de personajes en el video, entonces por YouTube, tuvo buen movimiento, y creo que es la primera conciencia que tengo, de difusión ajena a la tradicional, YouTube. Ok, yo con esos tres casos, me atrevería a decir, que las redes no hicieron el gusto de la gente, simplemente, le pusieron a la gente, la canción en los oídos, y ellos decidieron si les gustaba o no. Es que yo creo que lo fundamental, y lo que a mí me parece interesante, de resaltar como punto de partida a esto, es que el artista no lo hace la red, es decir, creo que más que estrategias, o diseños de redes, o el community manager, con el perdón de todo, es la canción, o la obra, hace el artista, a partir de ahí, viene todo el tema de manejo de redes, pero sin la canción, pues no hay red que valga, ¿no? Yo a ese punto voy, porque cuando hablamos del 2000 nuevamente, y de Napster, y de todos estos temas, lo que se rompe, es, digamos, fuera positivo o negativo, el hecho de que no le dictaran qué oír, era bastante cómodo, yo iba a una emisora, y me daban todo el catálogo, hoy en día, está lo que se llama la larga cola, que son muy poquitos productos gigantes, y trillones de productos chiquitos, entonces, ¿cómo conectar al que oye con esos productos? Ya después, miramos si le gustó o no le gustó, entonces las redes son, mire, esto existe, usted en las dos horas que va a consumir música, por la noche cuando llegue a la universidad, y lo que se va a llevar en el iPod, y todo lo que va a hacer alrededor de esto, yo soy un conector, que eso son las redes sociales para mí, ustedes, ¿qué redes tienen hoy en día? y en muy poquitas palabras, ¿para qué sirve cada una? Esta es para vender, esta es para comunicar, esta es para... o sea, ¿cómo ven su panorama de redes hoy en día? Bueno, nosotros tenemos Facebook, Twitter, Instagram, creo que no tenemos más, ¿y YouTube tienen canal? ¿y YouTube también? Facebook nos ha funcionado, pues, mucho como para atraer nueva gente, y Twitter también, como que las usamos igual, como para tener una comunicación, más directa con el fan, aunque digamos que no, todo el tiempo las estamos manejando, los mismos miembros de la banda, tenemos un community manager, que está, que trabaja, digamos que medio tiempo con la banda, y pues como que, trata de reunir también, lo que la banda piensa, o el punto de vista de la banda, para también, digamos que mostrarlo un poco por ahí, ese es un poco como el trabajo que hacemos. ¿Y Twitter para qué lo usan? ¿Y YouTube para qué lo usan? Pues también para comunicar información, YouTube pues para subir videos, y esto YouTube como que no, pues no tenemos un movimiento todavía muy fuerte, estamos como organizando el canal bien, como tú decías, nuestro canal de YouTube no es tan fuerte, como que los fans que han publicado videos, o sea, tú encuentras videos de fans, de dos millones de visitas, y de la banda no, no hay ningún video que pase de doscientas mil visitas, entonces como que, YouTube como que la misma gente nos ha ayudado, pues, o bueno, ha subido las cosas y ha, difundido la información, pero pues no es un canal que, pues que es un canal que estamos mirando, pero que no, no es tan fuerte para nosotros aún. Y Twitter, bueno, también para, para información de conciertos, de viajes, de giras y esto, para, y para conseguir más fans. Ok. Bueno, Superliteo tiene Facebook, Twitter, canal de videos, Google más, y recientemente, recientemente Instagram. Ok. Yo creo que Facebook es en el que, yo creo que tiene más funciones, es decir, digamos, la capacidad de, de pegar videos o eventos, canciones, y todo esto en Facebook es permanente, usted lo pone hoy, y se queda ahí, entre más gente le dé like, o lo comente, más se queda como en el timeline, del mismo Facebook, y si usted tiene, digamos, usted tiene amigos o seguidores que tienen también muchos amigos, y ellos comparten y le dan like, entonces le aparece a ellos, así funciona, creo Facebook, y entonces, digamos que en ese caso es como la más completa, entonces, da varias cosas de las que se pueden analizar, no da el feedback, da, digamos, links a los otros, a los otros, a las otras redes, como YouTube, se pueden promocionar eventos, se puede promocionar, que usted recientemente lanzó un disco, en iTunes, en donde sea, se puede hacer, digamos, da esa facilidad, Twitter es más, es más inmediato, y en el caso de Superlitio, está linkeado al Facebook, entonces lo que se publica en el Facebook, también sale en el Twitter, muchas veces no es lo mejor, pero digamos que ahorra también, hay algo de tiempo, el feedback, en Twitter yo siento que es más como, el sentir de la gente, de los fans, y hay una gente que participa más que otra, y lo que me gusta, ah bueno, tengo que aclarar algo, nosotros manejamos las redes, mitad, más o menos mitad, quizá un 60% la oficina, y el otro porcentaje yo, para que quede algo de honestidad, y de inmediatez, porque, digamos que yo estoy, si yo soy el que está grabando el video, si yo soy el que está, en la prueba de sonido, pues entonces es más fácil, que yo tome una foto, hago un pequeño video, y yo lo, y lo publique, ¿no? Y el, que estaba en Twitter, ¿no? Entonces, digamos que, me da esa facilidad el Twitter también, yo a veces publico solo desde Twitter, algo que considere que solamente es para esta red. YouTube, YouTube es muy interesante, y como bien decís, en el de Superlitio, es como, yo creo que ha sido más, digamos, el fan, o la gente, que ha seguido nuestro canal, sigue más los videos oficiales, sin embargo, yo creo que también nosotros hemos tratado, hemos tratado de opacar lo demás, es decir, creo que ha sido una política de dirigir el público, hacia nuestro canal de videos, porque además, no solamente uno muestra los videos oficiales, sino que hay otro contenido, que es por ejemplo, cuando hicimos lo de los webisodios, cuando grabamos el Calido Sound por allá en el 2008, eso, digamos que aunque fue hecho mediante una revista, igual tuvo mucha, también tuvo mucho tráfico por el canal de YouTube, y Google, más lo estoy como descubriendo, con lo de los Google Hangouts, funcionó muy bien, digamos que entonces, esa tecnología atrae mucha gente, y estamos tratando como de tener una mejor frecuencia, por ahí. Bueno, en mi caso hay una página web oficial, que es donde se trata de centralizar la información, y esa web también tiene una suscripción, como un newsletter, donde la gente que se suscribe, pues recibe los comunicados de prensa, y las actualizaciones que hacemos en la página, obviamente Facebook, que es, lo considero, en este momento, que nuestro uso, o mi uso del Facebook, es muy corporativo, es muy de conciertos, o de este video, Twitter, si es mucho más personal, aunque también, también lo uso para cosas, obviamente, de promoción, pero es bastante más personal, el Google Plus, la verdad que lo estoy como descifrando, hasta ahora, no lo tengo, pero, obviamente, soy consciente del potencial, porque tiene a la gente de Google detrás, y el tema del Gmail, y demás, soy consciente del potencial de esa herramienta, pero la verdad, no la he logrado descifrar del todo, soy absolutamente sincero, bueno, soy yo quien maneja mis redes, también tengo Instagram, y tengo una cosa que se llama Kik, una red que se llama Kik, que es como, así como el Twitter tiene el límite de los 140 caracteres, pues el Kik tiene el límite de 36 segundos de video, y estoy incursionando en el tema del Kik, y me entusiasma, no he podido manejar el video del Instagram, entonces me sigo con el video del Kik, porque no he logrado grabar un video con Instagram, yo ya pude, le expliqué, dejar el dedo hundido, ¿dejar el dedo hundido? Sí, ok, listo, ahorita Daniel ha hablado un poco de los, como de los artistas globales, y los artistas de nicho, y yo creo que la estrategia de mis redes sociales, usted ahorita menciona la palabra vender, no sé qué tanto venden las redes sociales, lo que sí tengo claro es que comunican y permiten feedback, que es básicamente lo que uno quiere, obviamente queremos vender también, evidentemente vender discos, vender shows, demás, pero no sé qué tanto las redes se han monetizado, de esa manera, creo que lo importante ahí es generar contenido, que la estrategia sea como nichotrópica, si se puede el término, que sea a tu nicho, y a defender ese nicho, y a tratar de ampliarlo, pero que esa ampliación no te cueste ese nicho, ¿verdad? Creo que la generación de contenido es fundamental, en YouTube también tengo un canal de YouTube, pero bueno, tengo el Bebo, que es una pesadilla, porque no es inmediato, si tú subes algo a Bebo por temas legales, hay que esperar más o menos entre 15 días y un mes, a que estén a nivel mundial, digamos que se pueda ver en cualquier territorio, entonces aparte del Bebo, tengo un canal también dedicado, donde puedo subir cosas mucho más personales, y de hecho lo que estoy haciendo en estos días, en mi canal que es Santiago Cruz Video, he ido subiendo una cosa que llamamos carpintería, que es mostrarle los ensayos a la gente, y mostrar ese ensayo que desencadenó en el show, me parece que esa generación de contenido especial y distinta, la gente más allá del video, o más allá del concierto, acerca mucho más a la gente a eso, entonces creo que en las redes sociales, la generación de contenido, pero no de contenido cualquiera, sino de contenido de defender ese nicho, de contenido nichotrópico, es lo que es más valioso en el manejo de redes. Yo creo que Santiago dice, no sabe cuánto se puede vender por redes, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la palabra es más promocionar, y ver qué pasa, después sentir el feedback de la gente. Creo que vender está todavía no... De hecho, la decisión del sencillo más reciente que hemos lanzado, fue por un feedback de la gente, yo aproveché el aniversario de A Quien Corresponda, que salió el 17 de julio el año pasado, y aproveché y dije, en lugar de cuál quiere que sea nuestro siguiente sencillo, cuál quiere que sea el siguiente sencillo, sino ya tiene un año con el disco en la mano, cuál es la canción que más le gusta. Evidentemente la gente de los tres sencillos que han salido, fueron los que encabezaron la lista, pero queríamos ver cuál era el cuarto, cuál era la cuarta canción de esa tabulación, y así decidimos que ese era el sencillo, entonces ahí me parece muy valioso. De hecho, ese tipo de preguntas funciona muy bien en las redes. ¿Cuál canción le gusta más de este disco? ¿Cuál es el video que más le gusta de mi banda? Eso tiene mucha respuesta. Yo creo que las redes es un ejercicio bonito de asumirse, entenderse y obrar acorde. O sea, por ejemplo, una banda nueva muchas veces mira la actividad de los grandes y dice, yo voy a preguntar cuál es mi próximo sencillo. Porque la gente no ha oído nada, entonces también asumirse dentro del ciclo mismo de la banda, ver cómo se comunican, qué puntos, porque yo pienso que las redes, este tipo de innovaciones cuando uno está rompiendo la moda, rompiendo el cascarón y está llegando lo que se llama los que entran temprano, se traduciría, pueden llegar a generar un poquito de compra. Un par de cosas por innovadores. Sin embargo, esos elementos que le generan a uno venta en un momento pasan a ser en el mercado un calificador de participación. O sea, ya no es que usted venda, ahora téngalo para participar y después hablamos de ventas, y después hablamos de argumentos de venta. Yo creo que hoy en día las redes sociales son eso. O sea, la gente quiere comunicarse, no es una gran estrategia en sí, la red no es una estrategia, no es una táctica estratégica, es un medio en el cual viven diferentes expresiones de una táctica estratégica, pero es, póngalo en orden para participar. Pero además, ese tema de las redes, creo que el activo fundamental que debe tener la persona que está involucrada, sea artista o lo que sea, es la autenticidad. Exacto. Y usted acaba de decir, de pronto los que entraron primero, hombre, los que hicieron un video memorable con Stop Motion fue Superlitio cuando te lastimé. Y el siguiente que hicieron Stop Motion, pues, era pegarse a Superlitio. Claro. Diamante Eléctrico tiene una experiencia muy interesante de recoger fondos para la grabación del disco a través de una herramienta que brinda la red. ¿No? Hombre, viene el siguiente, ¿qué va a pasar? Robin Thicke la rompió con un video en el que muestran las tetas de todas las viejas. Ya el siguiente que las muestre, pues es una copia de Robin Thicke, ¿no? Es un tema de autenticidad donde la gente cuando, por ejemplo, hay community manager, hombre, tiene que estar acorde con la filosofía de la banda y no una cosa institucional o del artista y no una cosa institucional. Y cuando es el artista, pues, corre el riesgo de ser auténtico. Claro. Y la autenticidad es andar por el filo de una navaja. ¿No? A veces se abre uno de patas y se corta y otras veces cae en el lado que es. Pero la autenticidad siempre va a ser la clave ahí a partir de eso. Y yo creo que, digamos, a partir de esto que acaba de decir Santiago, también recordé algo que leí sobre el manejo de las redes y es algo en el que caen o caemos, me incluyo, a veces muchos, inclusive a veces el community manager, a veces no es tanto responsabilidad de la banda, y es precisamente hablarle al público como si le estuvieras vendiendo algo. Y por más que lo estén haciendo, creo que hay que evitar a toda costa sonar de esa forma. Y alguna vez hemos cometido ese error y creo que al público hay que tratarlo, como vos decís, con ese halo de honestidad o intentarlo al menos. Y si uno tiene un community manager, dejárselo como muy claro. Y yo creo que además los grandes desgastes, esta es una industria de desgastes y el músico o los músicos es el único producto, y discúlpeme que sea tan frío, que se deprime. O sea, usted deje unos zapatos seis meses en una estantería, cuando los va a vender están listos, deje a un músico seis meses quieto. Le salió un show, no, yo no quiero salir. Entonces, eso es un riesgo y muchas veces uno se embarca en súper estrategias digitales que piensa para arriba, para abajo, o se demora dos meses implementándolas como un gran mitigador de ansiedad porque es delicioso estar activo durante dos meses. Pero si no había un fin, la depresión después es peor. No sé para qué lo hice, porque uno ve, por ejemplo, la estrategia cuando salió el HTML5, que Arcade Fire sacó un video de We Used to Run en Google, que era tremendo. Eso les aseguro que le ganó Free Press y que lo puso en las revistas más importantes. Y todo eso puede haber generado ventas. ¿Quién quita? Pero todos los desgastes que uno haga en redes sociales, que sea acorde con lo que uno quiera conseguir, en general, estratégicamente. Yo creo que ya... ¿Preguntas? Ah, no, ya me dieron más permiso. ¿Qué más? Yo creo que lo más costoso que uno puede hacer para redes sociales son los videos. ¿Ustedes qué? ¿Cuál es la postura de ustedes frente...? O sea, un tweet es gratis. Un banner para Facebook me cuesta lo que me cuesta el arroz con pollo, el diseñador mensual. Pero el video es un gasto. Y el video es básicamente para YouTube. Si uno tiene la estrategia de que quiero que mis videos se encabecen, usted tiene vivo, siempre sale arriba, ustedes, los oficiales, priman. Entonces, yo quiero que mi video sea tremendo porque va a encabezar... va a ser como el compañero multimedia de mi canción. Pero ¿cuál es la postura de ustedes frente a los videos, frente a gastar en videos, todo hacia YouTube, digamos? Bueno, nosotros siempre digamos que hemos hecho videos también. Aparte de videoclips, como que hemos tratado de estar como haciendo documentales de todo el proceso de la banda desde que empezó. Y tenemos, digamos, que mucho material en ese sentido que en un comienzo, digamos, manejábamos con una persona que trabajaba también constantemente con la banda, digamos, todos los meses y todo el tiempo. Y recopilaba, digamos, cosas de giras que hacíamos nosotros y editaba y esto. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues ya los videoclips que... pues habíamos trabajado más como por iniciativa de gente que hace videoclips que nos ha propuesto la idea y ha producido, digamos, que la misma gente. Como que la orquesta nunca... pues ahoritica está ya pensando y estamos pensando hacer un videoclip el nuevo disco y todo, pero como que todos los videoclips han salido a raíz de gente que se ha interesado en hacerlo y nos ha propuesto. Bueno, pues nuestro mayor interés a la hora de hacer un videoclip es obviamente que sea una idea que llame la atención o que nosotros consideremos muy buena. Ya la parte económica siempre es complicada porque, digamos, hay ideas que cuestan dinero por más que la gente que esté trabajando esté casi que regalando su trabajo. Igual hay unos costos que hay que asumir y, bueno, a nosotros nos interesa mucho que cada sencillo en el que nosotros creemos esté acompañado de un muy buen video. Entonces, digamos que ese gasto se tiene en cuenta y se tiene en cuenta que va a ser doloroso cuando lo es. Muchas veces hemos logrado sacar ideas a costos muy baratos con gente que quiere trabajar, que también hace todo lo posible. Pero yo me voy más por las ideas que son buenas y que no necesariamente tienen que costar mucho dinero. La verdad, me voy más por ese lado. Hay una forma que el management de Superlitio alguna vez digamos nos hizo saber que era una forma muy efectiva y era cada que sacábamos algo regalado entre comillas se le dice a la gente esto no lo van a copiar Juan bastante se le decía a la gente que era gratis sencillamente que usted tenía que dejar su correo y unos datos y pues digamos que eso eso sirve mucho sirve muchísimo para una banda porque pues nos deja a nosotros con un mail list que ya es bastante grande y por ejemplo para el caso de Te lastimé una canción que la gente fue la que nos hizo como saber que le gustaba una vez la tocamos en un evento para una emisora y nosotros pensamos que había algo mal con el sonido y era que la gente la estaba cantando entonces nosotros fue un mensaje como si es verdad yo pensé que había algo mal con el monitoreo y era era la gente y eso fue como un mensaje muy claro saquen esa canción nosotros de ahí decidimos hay que hacerle un gran video se logró cuadrar una idea con Fernando López se sacó pero desde el management dijo bueno hagamos una cosa mandemos no le demos la exclusiva ni a un noticiero ni a un canal ni nada sino que usemos el mail list y mandémoselo a la gente dejámoslo ahí como dos tres días una cosa así dos días y fue impresionante o sea la gente todo el mundo que recibió el video lo pegó en el muro de Facebook todo el mundo y entonces eso multiplicó tremendamente las vistas del video aún antes de salir en cualquier canal eso había sido tremendamente efectivo y aparte creció también la lista de medios que teníamos y los datos de la gente bueno para mí invariablemente el video es una herramienta que ahorita es fundamental para la difusión de cualquier proyecto musical sea cual sea el presupuesto que se tenga lo importante siempre va a ser la idea no sé si buena o mala pero que se se defienda en el video yo he pasado por todas las etapas he pasado por la etapa de la academia audiovisual que se ofrece hacer un video y termina siendo una pesadilla que toca mandar cartas para que no se difunda por favor porque fue un desastre de video hasta el video con presupuesto graduado en Argentina que no le voy a contar lo que pasó en el video chiste interno pero sin duda sin duda alguna he llegado a entender que volvemos al principio de la honestidad creo que el mejor video es donde el artista o la banda se sienta más cómoda en mi caso hasta ahora el video que me he sentido más cómodo fue un video el video de la canción desde lejos el primer sencillo de este disco que recopiló imágenes de la grabación del disco y ahora se ve en el video de lo que me quedó que es el cuarto sencillo y es un video que recopila imágenes de la gira de cartas abiertas y eso es donde el video donde el video hablo en mi caso particular me muestra como soy en mi lugar más cómodo que es el estudio o el escenario es el video en el que estoy más cómodo y es el video que yo creo yo siento que la gente va a a tener más feedback pongo el ejemplo otra vez de un video que grabamos en Buenos Aires con coreografía con bailarines una cosa que tratamos de hacer de onda musical de cine musical y tiene 600 mil views pero el video desde lejos con imágenes de la grabación del estudio con el baterista grabando con el productor con la consola con los micrófonos con toda esa onda y tiene más de 10 millones de views entonces creo que esa honestidad que la gente siente es porque yo la siento es el video que más me gusta a mí y eso se va a traducir invariablemente con la gente entonces es una herramienta fundamental en este momento tener un audiovisual para promocionar lo que haces pero ya sea un video liric ya sea un concierto ya sea no sé en la sala de la casa pero que tenga la intención de transmitir algo no importa el presupuesto que tenga la intención de transmitir algo bueno ahora sí ya preguntas ¿cómo las manejamos? a grito herido ¿quién tiene preguntas? bueno no tiene específicamente que ver con las redes pero que me gustaría saber su política con respecto yo trabajo para entre.co y hemos seguido un poco lo que es Spotify Deezer toda la polémica están sus canciones en Spotify en Deezer ¿cuál es la porque hay una polémica acerca de bueno los artistas no están ganando tanto o no sé la gente escrolinea no sé las canciones y no no hay como una ganancia para el artista y ¿qué les parece que existan este tipo de medios para difundir la música? yo me tomo un segundo ahí la palabra para creo que a ninguno de los tres productos como dijo Daniel ahora nos tocó la ola la gran ola de las grandes ventas y demás al contrario arrancamos todos cuando no había Spotify cuando no había Deezer entonces creo que pasar de que no se pagara nada a que ahora se pague algo así no sea lo ideal ya es un avance ya es un avance yo creo que gracias a esas herramientas el tema de descargas ilegales y el tema de piratería ha disminuido no sé los indicadores no tengo cifras no manejo esas cifras yo afortunadamente no tengo que ver con eso pero por lo menos siento que pasamos de no de que no haya nada a que haya algo y eso eso ya es un avance por lo menos mi música está en Deezer está en Spotify está en Pandora bueno no sé en cuántas cosas hay ahí está afortunadamente y lo digo afortunadamente porque la gente tiene acceso a ella bien o mal tiene acceso a ella obviamente todo el mundo quiere que su trabajo sea remunerado pero repito pasamos de una cosa absolutamente ilegal y ya por detrás a algo establecido y que hay un reconocimiento entonces creo que ya eso es un avance Superlitio también está en Deezer imagino en Spotify también soy nuevo en Deezer y es más estoy descubriendo que hay gente que puede seguir mi gusto musical en Deezer y digamos que eso constituye como digamos como un síntoma de que se puede convertir como en una red social también pero todavía no no le cojo el gusto muy bien estuve muy feliz en mi caso personal experiencia de ver toda la discografía de Superlitio en Deezer porque no toda la música nuestra se puede conseguir fácil sobre todo por ejemplo el Trippin Tropicana que es un disco pues muy importante para nosotros y que se vio envuelto después en un lío con una disquera entonces no se puede volver a hacer y no se puede volver a vender así como tal entonces verlo en Deezer en iTunes es para nosotros una ventaja antes para nosotros es todo esto de la música y digamos las descargas gratuitas es todo muy polémico inclusive dentro de los miembros de la banda entonces digamos no sé no sé qué posición tener yo a raíz de Superlitio hemos tenido internamente como digamos discusiones al respecto entonces para mí como para Santiago que se difunda la música es muy importante ya veremos después cómo cómo organizamos lo demás sí pues estoy un poco de acuerdo con Santiago también como con eso no estamos estamos hasta ahora entrando también en Deezer y en Spotify pero pues bueno sí por lo menos se genera algo y creo que es más un canal para que la música se conozca también yo soy embajador de Deezer de música ilimitada de la plataforma que ofrece Tigo ¿verdad? entonces tengo un vínculo directo con ellos pero ahorita que Pipe lo mencionó es una mezcla muy interesante de streaming con red social que te permite exponer hacer listas exponer y que la gente siga tu actividad musical entonces es una mezcla muy interesante de streaming red social y lo mismo también hay indicadores tú sabes cuál es tu canción más popular en Deezer y eso siempre es muy valioso recibir esa información para uno dentro de lo que quiere mostrar como artista eso es muy valioso ¿puedo decir una última cosita? yo creo que ahorita que lo dices ves que nosotros muchas veces estamos recién descubriendo algo pero si hay algún miembro de una banda aquí o algún manager le diría que le diga a todas las bandas y su manager dígale a los miembros de su banda que que se tomen el trabajo de investigar cómo funcionan las redes porque porque se puede como bien lo acabas de decir ver los detalles de cada una y cómo funciona a tu favor yo creo que si uno se recuesta o delega delega demasiado caen digamos en ese en ese filo en el que puede llegar a ser negativo caso hablarle a sus fans de sus redes de una forma que a ellos no les gusta ese tipo de cosas entonces solo quería aclarar eso Hola yo me llamo Nicolás soy miembro de una agrupación que se llama la Pulpafonic que digamos hemos manejado nuestra difusión mayormente por medio de redes sociales y plataformas digitales y lo hacemos autónomamente manejamos nosotros mismos digamos dentro de nuestra agrupación este tipo de asuntos y retomo justamente con la pregunta que les voy a hacer eso que estás mencionando Pipe y quiero saber desde los casos particulares de ustedes digamos desde cada uno de sus experiencias ¿cuál ha sido el método que han empleado con sus respectivas agrupaciones para encontrar la voz con la que con la que le hablan a los fans a los followers al espectador etcétera y que eso digamos sea lo más efectivo posible y que puede redundar digamos en descargas en engage en interacciones y como en crecimiento de redes y en crecimiento de de todos estos medios digitales que estamos manejando en la contemporaneidad bueno en mi caso obviamente es distinto porque es mi voz pero creo que todo tiene que ver con la autenticidad y con saber usted quién es corporativamente a uno le enseñan que la empresa debe tener misión y visión y yo creo que artísticamente pasa un poco lo mismo usted tiene que tener muy claro quién es y que quiere entregarle a la gente para en ese sentido dirigir su comunicación a eso pero si no si no se tiene claro qué tipo de artista se es pues va a ser muy difícil que la comunicación llegue y creo que el único factor fundamental de éxito en el manejo de redes sociales es que el mensaje llegue claro a la gente y para que el mensaje llegue claro a la gente tiene que salir claro desde el origen entonces seguro en el caso de una banda es distinto ya Pipe y Sergio se lo dirán cómo se unifican las distintas voces para que sea una sola voz pero todos sabemos cómo suena la 33 y todos sabemos cómo suena Superlitio y seguramente el mensaje llegará cómo suena la 33 y cómo suena Superlitio bueno tiene razón Santiago ya cuando son varias voces y incluido digamos la oficina que maneja en un porcentaje alto también las redes de Superlitio y como Daniel ahorita dijiste cuando describiste como lo que veías en las publicaciones dijiste lo último que habíamos publicado era más bien como muy corporativo esa es la mano de la oficina pero el otro día me encontré alguien que me decía que él notaba cuando publicábamos nosotros y cuando publicaba la oficina pero yo te diría que parte primero de lo que te gusta entonces si es algo muy sencillo entonces puedes publicar digamos una foto o como decía Santiago que él está haciendo algo ahí de carpintería que es algo que a él le gusta que es mostrar digamos el trabajo en el ensayo y lo que después ocasiona en vivo eso es algo directamente del artista eso es algo que a él le gusta y lo quiere mostrar entonces yo creo que se puede partir por ahí y también hay unas ayudas que es por ejemplo cuando vos sabes el discurso y el concepto que tiene tu disco o tu banda para dar un ejemplo nosotros a veces ponemos si estamos en Medellín entonces llegó la lulada cósmica a Medellín si me entiendes ese tipo de cosas Bomba Estéreo también usa mucho ese lenguaje con digamos con su con su lingo por decirlo así entonces yo creo que todas esas ayudas también sirven y lo primero lo que yo le apuntaría si es una banda y que es algo muy útil son digamos si estamos hablando de Facebook por ejemplo es acumular likes sirve sirve por qué porque lo que dije anteriormente entonces si publicas algo que tú crees que va a generar likes y comentarios eso va a ponerlo en el timeline de Facebook eso va a hacer que gente que tiene seguidores lo comparta o lo publique y va a tener gente nueva vas a adherir gente nueva que va a estar curiosando que es lo que hace tu banda digamos desde lo poco que sé puedo decir eso si en nuestro caso pues digamos que somos 12 puntos de vista entonces es un poco complejo pero pues ahí hemos encontrado la forma buscando digamos un community manager que hable un poco el lenguaje de todos también hemos tenido algunos que no hablan el lenguaje de la banda y que cuando publica no es tanto que el fan diga que no le gusta sino que la banda en general alguno de los 12 o varios decimos no, no nos gusta como se está comunicando y no estamos diciendo lo que queremos decir por un lado por otro lado digamos que tenemos como un chat para discutir a veces también pues qué tipo de cosas queremos decir y también hemos hecho muchas reuniones como también para definir eso ¿no? qué queremos decir porque si somos 12 pues es un poco complicado a veces llegar a esa solución y pues hay puntos en los que estamos en común entonces tratamos de comunicar desde lo que todos compartimos yo tengo dos casos el primero es Diamante Eléctrico y después está el caso de Fonseca en el caso de Diamante Eléctrico nosotros tuvimos la ventaja de empezar ya adultos dentro de todo este juego de la música con un proyecto nuevo y la premisa fue lo que dice Santiago honestidad y es que nosotros tuvimos la honestidad por default porque el que está al frente de las redes es Juan Galeano y Juan es un Gamina entonces Juan tuitea como un gamín y es fuerte y es directo y la forma en que yo me he dado cuenta tanto en Diamante Eléctrico como en el caso de Santiago que yo en el tweet sigo a Fonseca y sigo a Santiago y todo el día veo cómo se comunican con ellos es que la gente contesta en el lenguaje en el que uno habla yo he visto una cantidad de niños bravos Diamante es una chimba me asusto pero ese es el lenguaje en el que hablamos entonces están replicando en el mismo lenguaje interesante a Santiago le cogen la onda mucho con los tweets que trascienden más allá de su producto le cogen la onda le responden en su mensaje o sea y en el caso de Fonseca el Twitter únicamente lo maneja él entonces todo lo que está en el Twitter es el lenguaje de él y a partir del lenguaje de él nosotros como equipo nos aprendimos a expresar hay cosas muy puntuales y es un ejemplo a él le gusta voy a ser muy ñoño a mí el español me gusta mucho yo siempre abro y cierro exclamación a Fonseca le gusta exclamar tres veces al final de una frase ustedes ven los mensajes en el Facebook y hay triple exclamación al final de la frase porque esa es la forma en la que él habla todos los copies pasan por él lo ponemos y aún así no tratamos de decirle a la gente en el Facebook esto no es una red de cariñositos que uno se crea la fantasía no en el Facebook decimos mire somos el webteam y firmamos webteam que por ahí está Carlos tiene una rueda de AR Solutions que fue la que trajo el concepto del webteam a Fonseca firmamos webteam entonces uno también habla en el lenguaje del artista pero también se salve y dice mire Fonseca no estaba sentado en el computador quitémonos ese problema de encima porque cuando está sí lo está y la gente le ve le ve beneficio a eso creo que eso son y recala todo lo mismo honestidad yo creo que no hay más tenemos espacio para una pregunta más bueno ha habido mucha polémica en el tema de Facebook por el caso del algoritmo que cuando uno publica no le llega el mensaje que uno publica toda su cantidad de base de datos sino a cierta parte ustedes han recurrido a los Facebook Ads para poder llegar a todos sus seguidores lo han hecho con qué resultado o han invertido fuerte en ese sentido o no lo han hecho esa es mi pregunta bueno la verdad aquí me desnudo como no experto en redes sociales porque no tenía ni idea de lo de los algoritmos y que no llegaba el mensaje entonces yo personalmente no he usado Facebook Ads pero sé que mi compañía Sony Music con referencia a mi producto sí lo ha hecho para determinados momentos cuando íbamos a hacer un show en México pues hubo una inversión en Facebook Ads para México cuando íbamos a lanzar un producto aquí en Andes en Ecuador, Perú y Venezuela y Colombia ha habido inversión directa de Facebook Ads a esos a esos mercados entonces en mi caso sí lo hemos usado y creo que con con bastante éxito pues porque le llega a la gente que le tiene que llegar ¿no? hay gente que se emociona porque uno está tocando en México pero hay gente que le importa un carajo pues porque no está allá ¿no? entonces está chévere que le llegue directamente al que es con Superlito también hemos usado Facebook Ads me parece que es una es muy exitoso se puede uno inmediatamente siente siente que la inversión vale la pena habría que aprender es identificar a qué se le promociona ¿no? porque no no todo vale la pena hacerle Facebook pero si es lo recomendaría diría yo nosotros aún no no los hemos usado estamos como en ese estudio creo que si debe funcionar pero no podemos decir nada aún bueno yo creo que ya con eso terminamos la conclusión del panel es bien interesante y es esto no es magia negra ni hay estrategias de vudú detrás de los usuarios de ninguno de estos Twitters o estos Facebook ¿sí? no lo hablamos lo hablamos un poco atrás estamos en un panel sobre redes sociales estamos en un mundo donde las redes sociales tienen gran importancia pero las redes sociales no son el mundo real exacto creo que para nosotros el mundo real está en el escenario y está con el público y ahí es donde se defiende a capa y espada y es la defensa real de un producto en el escenario y con la gente no desde un computador obviamente que son herramientas válidas y por eso estamos acá y nos interesa y nos han servido y nos han beneficiado pero pero sin canción sin mensaje y sin esa comunicación del mundo real del escenario del público pues las redes sociales no van a tener ninguna trascendencia de hecho para digamos aportar un poquito a eso decíamos allá atrás que tampoco le crean mucho al éxito de las redes sociales o sea si usted va a hacer un evento y 800 mil personas dijeron que iban a ir el evento no van a ir ojo con el evento que es macabro donde están mis mil amigos yo creo que si ustedes se dedican deciden meterse como artistas a las redes sociales ya están participando ya los van a mirar ya van a mirar sus números así van a ser como de canciones como yo fui ahorita entonces si va a entrar este fit véase bien o sea no diga va a meterme a twitter pero no quiero seguidores hombre pues si va a participar hágale es como tocar de espaldas pues no entonces esto no hace artistas pero si van a estar ahí sean honestos y estén al día y muy fit con todas sus redes sociales y que la música haga el resto gracias Gracias.